El camión de bomberos Mamá Cerdita tiene puesto su traje de bombero Mami, ¿por qué estás vestida así? El grupo de mamás tiene práctica en la estación de bomberos Bueno, ¿y tú qué piensas hacer hoy, papá? Tengo una reunión muy importante con el equipo de fútbol de los papás No son más que un grupo de adultos pateando un balón de fútbol También haremos carne asada Ya están aquí el señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra ¡Muuu! Venimos a buscar a papá Cerdito ¡Acompáñenme! Esta es la estación de bomberos de la señora Coneja Hola, Peppa y George Vengan a ver el camión de bomberos ¡Guau! ¡Camión de bomberos! Tiene una escalera para subir Una manguera para el agua Y una campana muy grande para tocar ¡Ding dong! ¡Ding dong! Ahora, hay que subir a la torre para ver si hay un incendio ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! Solo una excusa para tomar el té y platicar ¡Jijijiji! ¡Soy tremendo, soy muy loco! ¡Soy tremendo, soy... ¡Hola, George! ¿Quieres una taza de té para platicar? Me gusta la idea. ¡Oh! Tienen teléfono. Peppa, no uses ese teléfono. Se usa solo para emergencias. ¡Ay! ¡Fuego! ¡Fuego! Estación de bomberos pronto. Dígame dónde está el fuego. Peppa, no debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? ¡No la encuentro! Papá Cerdito, ¿ya enciendo la parrilla? Sí, por favor, señor Conejo. Ten mucho cuidado con la parrilla. Confía en mí. Los papás sabemos todo sobre esto. ¡Adiós! Tal vez hay que poner más carbón. Yo creo que hay que soplar. Yo opino que hay que hacer más fuego. Ahora, hay que esperar a que haya un incendio. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ah, podría ser mucho tiempo. Yo llevo esperando por siglos. ¿Cuántos incendios has apagado, señora Coneja? Ah, ninguno. Sujétense bien. Ya llegó el camión de bomberos. ¡Hurra! A un lado, papás. Mamá de Dani, abre la válvula del agua. A la orden, mamá Cerdita. ¡El incendio se apagó! ¡Hurra! Gracias por salvarnos, señora Coneja. No es nada. Todo es parte de nuestro servicio. ¡Mamás bombero a su servicio! Y como la señora Coneja fue tan amable al inundar nuestro jardín, todos podemos saltar en los charcos de lodo. Sí, me encanta el camión de bomberos. Sobre todo cuando hace charcos de lodo. Nadie te pregunto. Nadie te pregunto. Nadie te pregunto.